Las víctimas de la masacre en un supermercado de Boulder, Colorado, recibieron sentidos homenajes, entre ellos el heroico oficial Eric Daly. Sí, qué escenas las que vimos ayer, Aranza. Precisamente cientos de personas y miembros de las fuerzas del orden, equipos de emergencia, saludaron, mire, a lo largo de las calles de la ciudad de Boulder, al féretro con los restos del policía que murió cuando acudió a la llamada. Fue el primero en llegar a esta tienda. También tuvo lugar una vigilia que congregó a numerosas personas. Hoy día el acusado tiene su primera cita en la corte.